¡Suscríbete! Hoy me he encontrado a Clara en el ascensor. ¿Qué le has dicho? ¿Te preocupa? ¿No será que ya no sabe nada? Tú sabes que nunca había llegado tan lejos con nadie. Por primera vez en mi vida tenía una razón para vivir. Tengo referencias tuyas. Parece que no duras mucho en los trabajos, ¿no? El trado es el de los mensajes. Sigue molestándola. ¿Y tú cómo sabes eso? Tengo entendido que usted tiene la llave de todos los apartamentos. Sí, como conserje tenía acceso al llavero. ¿Me pasa algo? Las cosas se están complicando. Creo que ha llegado el momento de empezar en serio. Allá vamos, Clara. ¿Qué le has hecho? ¡Pero que lo ha dicho el médico, joder! ¡Cuéntame cómo le crees! ¿Sabes por qué te lo cuento? Porque quiero que sepas de lo que soy capaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!